¿Qué decir? Episodio 9 Estamos cada vez más cerca al esperado capítulo 13 de My Little Pony Recuerden suscribirse muchachos La reina del drama Tuve mucha suerte de que fueras pasando casual Y hablando de si, bueno, ojalá en algún momento Spike logre conseguir algo con Rarity, lo cual está difícil ¿Este por la boutique? Eh, sí, claro, yo iba pasando casualmente Creo que es el turno que Spike encuentre el amor ¿Qué tenemos aquí? Perro perdido, venta de globos, lecciones de guitarra, hallé uno, me hacen falta y sí, estoy muy interesada Es un aviso para inscribirse a un concurso de moda que organizo Un escaparate para jóvenes diseñadores Concurso de moda Ah, wow, qué maravillosa idea Gracias Aún recuerdo lo difícil que fue entrar a la industria de la moda cuando yo empezaba Por eso, el ganador del concurso podrá debutar su línea en la boutique Carousel Que desinteresada, que generosa También logré hacer que el gran crítico de moda Ya basta Spike, ya basta La única fotógrafa de pasarelas, Photo Finish, vinieran a Ponyville como jurado Y... Espera que escuches quién más será jurado ¿La condesa coloratura? ¿Qué? ¿Sassi Saddles? ¿Spark? No El tercer jurado para el concurso de moda Couture de Futur de la boutique Carousel Es nada menos que... ¡Abuyac! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Ni siquiera se lo había dicho? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Estamos ya oficialmente a solo cuánto? Ojo, solo tres episodios luego de este De llegar al considerado segundo mejor capítulo en la historia de My Little Pony My Little Pony Siempre hará una gran amistad My Little Pony My Little Pony La magia de las panochas Estamos ya casi cuatro horas de directo ¿Qué? ¿Qué? Eso ya lo dijiste querida Lo sé, pero debo decirlo otra vez porque así estoy confundida ¿Quieres que yo juzgue tu show de modas? Yo sé que Rariki debe tener razones Porque ella es honesta Tiene razón, ¿no? Lo admito, Applejack es una opción poco convencional Pero es justo eso lo que la hace una gran opción ¿Ves? Ahora todo Aún no tiene sentido Hoity Toity tiene experiencia en telas y costuras Photo Finish tiene ojo artístico para las formas y colores Pero a veces los diseñadores olvidamos la funcionalidad Ahí es donde entras tú Es decir, la honesta Applejack Creo que podría llegar a ser demasiado funcional Yo solo tengo 20 versiones de este sombrero Eso demuestra que eres alguien que sabe lo que quiere Además, un jurado debe ser honesto Y tú eres la poni más honesta que hay Pregúntale a cualquiera, te lo dirán ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame hacerlo! ¡Disculpa! ¿Has oído hablar de Applejack? ¿La poni más honesta que hay? ¡Claro! ¿Ves? Entonces, ¿qué dices? Pues, si debo ser honesta No creo ser la adecuada para el trabajo La moda no es mi fardo de paja ¡Ah! 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 Claro que entiendo tu titubeo Pero antes de que digas que no Piénsalo ¡Claro! Lo voy a consultar con la almohada ¡Sí! ¡Lo sé, Big Mac! Yo estaba igual de sorprendida que tú ¡Ah! Digo... ¿Se lo imaginan? ¿Yo? ¿Juzgando un show de moda? Yo lo haría Suena divertido ver esos lindos atuendos Pues tú eres la excepción en la familia, Caramelo ¿Sabes de ese tipo de cosas? Yo sería tan útil como un nudo en un retoño ¡Ah! Aunque... ¡Qué cascos! Raro si dijo que solo me concentraría en la funcionalidad Ya tiene expertos para la... Moda y así Sí, pero aún así no sabría qué decir ¡De pie, Apple Bloom! Duplicas la carga de trabajo Lo siento Quería usar un sombrero único como el tuyo Pero... Me es más difícil ver Eso es porque no es como el mío No necesitas un listón para sujetarlo Ya puedes ver ¡Ah! ¡Wow! Así está mucho mejor Gracias, Applejack De nada ¿Sabes algo? Sí, voy a ayudar a Rarity con su show Creo que mi enfoque sensato y cotidiano de la moda Es justo lo que necesita la comunidad ¡Oh! Rarity, lo he pensado mejor Si aún me necesitas Me encantaría ser jurado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sabía que cambiaría de opinión! ¡Oh! ¡Yo! ¡Hotofinish! ¡He llegado! ¡Al igual que Hoity Toity! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Me da verlos! ¡Beso! 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 Bla, 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 bla No, nada ¿Qué qué? No se escuchó No se escuchó Me están mintiendo ¿Pomel tiene una línea? Creí que aún hacía vestuarios ¿Pomel era su amiga, no? Todo Pony que se da respeto Está hablando de eso A ver Claro, la de cabello de hongo ¡Ay, vaya! Son realmente impresionantes Veamos Es la de... Es la... Claro, cabello de hongo, ¿no? Coco, Coco Ella es Applejack También va a ser jurado ¿Y bien, juez? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué feo? Es realmente... ¡Wow! ¿Eso es ropa? ¿Qué? ¡La foto está de cabeza! Esto es... Es raro La verdad parece una bola de espejos Tuvieron que rodarla por la pasarela ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer que Algo Pony use eso realmente Yo también, siento que es muy incómodo ¡Qué horror! ¡Me desmayo! ¡Qué dramáticos! ¡Qué gracioso! ¡Qué pena! No quería hacer que se desmayara No te preocupes por eso Le pasa cada rato Además, ese vestido Sí parecía una bola de espejos Aunque... La señorita Pommel quiere señalar Que sin importar lo que usemos Ese es un vestuario de algún modo u otro No tengo idea de lo que estás hablando ¿Y? ¿Está bien? Vamos a conocer a los diseñadores Y ayudarnos a prepararse para el show Diseñadores, ¡bienvenidos! Hoy van a trabajar en sus diseños Y el jurado les brindará guía y consejos Al prepararse para el gran show Eso es extremadamente Me siento incómodo por Applejack No es algo en lo cual ella creo que vaya a hacer ¡Wow! ¡Qué Fluttershine! ¡Fluttershine! Y quise capturar no tanto a la canción realmente ¡Sea loca en Sina! Yo soy, tú sabes qué Poveroso, pero al mismo tiempo Frágil y muy delicado ¿Y ahora? Conozcan Star Streak ¿A mí no me interesa lo que ya se ha hecho? ¿Sólo lo que va a existir? ¿Qué es rediseñar? Este es el futuro Y es genial La gótica ¿Dónde están los fans de las góticas? Tú tienes una visión muy enfocada Un gran sentido de lo que quieres Es bueno Applejack está fuera de lugar Muy oscuro Tiene mucho negro Es un poco deprimente Esa es la función Hace un mundo de diferencia Tal vez para expertos de moda como ustedes Pero... Pero para ponis como yo Aún es negro ¡Ey! 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 Ni el futuro ¡Ah, pues ya! ¿Qué dijiste, pendeja? ¿Qué? ¿Eso fue? ¿Fuera de contexto? Se escucha horrible Pues para eso viniste La moda necesita una dosis de funcionalidad Si se pasó un poco de lanza, creen, ¿no? Te estás haciendo hoyos a la ropa ¿A propósito? Es para crear un estilo gastado Más bien un look viejo y andrajoso Cuando a la ropa de alguien se le hacen hoyos No quieren ir a comprar ropa nueva Con hoyos Ok, sí No es una opción muy funcional Vanguardista Pero no funcional Que ya no sabe de moda ¡Impresionante! Sí, se ve hermoso Pero es demasiada tela ¿Qué? Si se arrastra así de atrás Se cubriría de tierra enseguida ¡Qué bueno que vine! Si no, tendrían ropa con hoyos Y vestidos sucios ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecita! Claro que ningún look está listo Sin un peinado y maquillaje Entonces, ¿cuándo la vas a peinar? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo que se nié su imagen! ¡Auch! ¡Muy honesta! Mucha honestidad Dejemos que termine su trabajo Esto Ya quiero ver lo que hacen Para el gran show mañana Sí, sí Los destruyó Los hizo pedazos No quiero ni mierda de ellos Hola, Bulljack ¿Vas a casa? ¿Cómo te fue en el primer día? ¡Ja, genial! Al principio no creí que pudiera ayudar Pero qué suerte que acepté Sin mí Estarían haciendo toda clase De locuras de moda ahí Gracias por el bit ¡Ah, Bulljack dice que el concurso va genial! ¡Suerte que entró, eh! Sí, sin duda Sus opiniones son difíciles de digerir Pero espero que su franqueza Ayuda a los diseñadores A hacer los mejores diseños posibles Te ves un poco estresada ¿Quieres tocar? ¿La música es muy relajante? Claro ¡Fuck! Se nota que tiene mucha ira contenida Está para meme ¡Queremos rock! ¡Fuck! Verga Una estrella más por eso Lograré todas mis metas Hoy es un nuevo inicio ¡Buenos días tengan todos! Hora de los últimos ajustes Antes del show Si los botones transmiten tristeza Tú lo lograste Para mí Transmiten despertar una hora antes Para botonarlos todos Y eso si alcanzas la mayoría ¿Qué? ¡No! La hizo pedazos Entonces como que Así está mejor Pero fuera de juego Es un poco Un poco O sea, botonarse tantas cosas Es que ¿Qué puedo decirles? Yo no sé de moda O sea, solo me he visto Como un polo de Steven Universe Y con esto O sea, como un puto short O sea Yo solo me he visto así Nada más de negro Entonces No sé mucho de moda La verdad Ahí lo tienes Si hace frío Solo te lo pones Y está lista Como una manta Digo Es práctico Pero No tiene tanto estilo Ahora, ¿no? Le cosí cada pluma Individualmente Me tardé Literalmente Siglos Trabajó mucho Usaste puntos cruzados Y de doble borde Quedó perfecto No importa Cómo lo haya cosido No necesitas plumas En la cabeza ¡No! Pero Mi hermanita Quiso añadir un adorno A su sombrero ¿Y qué creen que obtuvo? Una hora de trabajo extra Recogiendo manzanas Del piso Bro Eso sí fue Dema Si se pasó De lanza Pero Todo lo que Trabajó Eso estuvo Horrible Buen inicio Perro Necesita más No 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 Sí Yo elegiría Este No Este Son igual Deje algún chiste ¿Qué? Ah, no Es que Digo Esos cinturones Son iguales Pero ese cambia el look Por completo Este Lo complementaría Ella no logra ver La diferencia Puta madre Applejack Es la villana De este episodio ¿Qué pasó? ¿Qué? Ha venido De saber Que todos Íbamos a ser Insultados Que Verga Nos vamos Se pasó De lanza Apoyada Se pasó De lanza Yo también Me voy No entre a la moda Para diseñar ropa Aburrida Y ordinaria Yo Quiero crear Elegancia Y drama Y esto es Literalmente Lo contrario A Digo Ni siquiera Puedo Sí No La abandonaron Todos Y se quedó Con su Apoyada Pero O sea Ser honesta Es Fue muy Cruel Demasiado Cruel Vengan al montaje Ya no habrá show Desmóntenlo todo Rarity ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? No Todo lo contrario De bien El jurado Renunció Los diseñadores Se fueron El show Se canceló Mis buenas Intenciones Aplastadas Y todo Es por culpa De Apoyak ¿Por qué Estás molesta Conmigo? Yo solamente Les di mi opinión Y no es por eso Que querías Que fuera jurado Por mi honestidad Pues claro Pero dijiste Que la moda Es ridícula Es que lastima a todos Pero esa es mi opinión Y no les voy a mentir Ven conmigo Rarity Ay Qué agradable sorpresa ¿Qué tal Strawberry Sunrise? Mi puerta Creo que está sonando No No suena ¿Qué es Applejack? Quería saber Si puedes decirle Tu opinión Sobre las manzanas Gracias por la suscripción No me gustan ¿Qué? ¿Por qué? Son crujientes Son dulces Son preciosas Pero no son fresas Las fresas son mejores Es verdad Las manzanas Son mejores Que las fresas Pues solo son mejores Para hacer De lo más asqueroso Tómala Vale que te disculpes Ay siento mucho Que realmente te gusten Esas cosas desabridas Con gusanos Oh Le están dando Un poco de su medicina Esto es satisfactorio 100% satisfactorio Perfectas Tal vez no sería Tan cruel Al des ¿Ves? Eras cruel Ay no Ay sí No se siente muy bien ¿O sí? No No se siente nada bien Ay No sabes cuánto lo siento Rarity Me dejé llevar tanto Por ser honesta Que no consideré Cómo hacía sentir A los demás Ay Soy una vil manzana Podrida Te agradezco esto Applejack Significa Un momento Me están tocando No se siente nada bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Entonces, ya no crees que la moda es ridícula? Bueno, es que aún no la comprendo. Pero sí aprecio lo que significa para ustedes y todo el arduo esfuerzo que ponen en ella. También sé que el concurso es importante para Rarity. Así que, ¿qué dicen? ¿Redención? Bueno, odiaría haber venido hasta acá y no ver lo que pueden hacer. De el épico capítulo 13. Lo haremos. Con una condición. Literalmente. Lo que quieran. ¿De sátanos? El show sí se hará, amigos. ¡Guideos! Grande, Leapol Jack. ¡Mamanísima! ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahora ¿Qué tiene que ser? ¡Negro! ¡Posté! ¡Suputa madre! Y luego, Adunchak me dijo que te distrajera por una hora ¡Pero ya pasó! ¡Tarán! Y ahí está, la pasarela ¿Cómo? ¡Que se iban todos! ¡Esto se iba a desmontar! ¡Pero mira, logró hacerlo! ¡Agradezale a Applejack! ¡Literalmente, ella hizo todo! No creo que sepas lo que significa eso Pero sí me esforcé mucho porque sé todo lo que significa para ti ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Gracias, Applejack! ¡La magia de la amistad! ¡Empezamos! ¡Y veamos! ¡Con un gran vestido! ¡Gracias! Nada mal ¿Eh? Futurista Quiero ver La gótica La moda gótica O lo ergo Grande Spider-Man O sea Nada malo ¿Qué es? ¿Cuál eligen ustedes? Y quien va a decidir al final es Applejack Falta que decida por los tres ¿Quién ganó? Solo debe haber un ganador Entonces La ropa de Lily va aquí La de Ink irá por allá Y la de Star Streak allá ¿Ganaron los tres? Lo siento, pero no pude elegir a uno Todos lo hicieron bien Y en mi opinión Todos me decían ganar Supongo que ganaron todos Yo estoy de acuerdo Te dije que tu enfoque sería muy positivo Este es Uno de tus nuevos diseños Radity Es que La forma es Un homenaje a Digo Me hace evocar imágenes de Bueno Digo ¿Ese? No Ese lo echa a perder totalmente Es corriente Horrible E inmensamente espantoso Ajá Ay, qué alivio Que mi opinión más honesta Es horrible Sería divertido Ver reaccionar a Applejack No diciéndote Esto es una porquería Esto es horrible Esto es una grandicia Ponte Ponle boruto a Applejack Puff Calificación Al episodio Es un capítulo Para mí Que está entre Dos a tres estrellas La razón por la cual Le voy a poner Tres estrellas Es porque Es relativamente Satisfactorio Cuando Applejack Le dan un poco De honestidad Sé que va a sonar Un poco Pendejo Pero ser honesto Todo el tiempo Es un Gran Pero gran Problema Ya que Dice incluso Cosas que pueden Lastimar al resto Y me gustó Que este capítulo Le pusiera al menos Un stop Y pusiera a pensar De que Applejack Hey Quizás Applejack Debe filtrar un poco Mejor sus comentarios O simplemente No decir nada Una persona 100% honesta Y que dice Todo lo que piensa No puede existir En la vida real Sin lastimar A otras personas Es Es muy extraño Pero incluso La caricatura Que te demuestra Que Applejack Es 100% honestidad Te dice Hey Niños No sean 100% honestos Porque pueden Herir a otras personas Traten de Omitir ciertos comentarios Para no lastimarlos Se puede ser honesto Sin lastimar al resto Para ser de lo más asqueroso Buena moraleja Más vale Que te preocupes Tres estrellas Tres estrellas De Crusaders Tomala Tomala Ah cierto La oferta La oferta La oferta La bajamos A 449% Mucho Perfecto Tal vez no sería ¡Gracias!